Enfrentarse a retos es una gran manera de aprender y crecer profesionalmente. Por segundo año consecutivo, 15 grandes empresas van a proponer a 40 alumnas y tituladas de la UPV diferentes retos para resolver durante tres meses. Y es que el programa Emplea ya ha abierto las inscripciones. Ha sido tras la presentación de los retos por parte de las mentoras, en un acto que ha contado con la participación de la divulgadora Boticaria García. A la hora de incorporarnos a la vida laboral hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día las redes sociales están ahí, cómo comunicar, hay que comunicar siempre, aunque no nos dediquemos a la comunicación, y hay cosas imprescindibles. Por un lado, saber cómo funcionan las redes y qué es lo que conecta ahora con la gente. La creatividad es transversal a todo. Y dos factores muy importantes, el networking, la importancia de rodearse de muy buena gente, y de la humanización, poner a las personas en el centro. El año pasado se inscribieron en el programa casi 300 alumnas. El impacto de este programa ha sido muy positivo, ya que casi el 75% de las participantes se han incorporado al mercado laboral en puestos cualificados, y el 25% restantes siguen estudios en escuelas de negocio. Realmente era algo en lo que nos faltaba trabajar. Porque siempre nos hemos preocupado por el empleo, por la conexión con la empresa, por el liderazgo en general de nuestros estudiantes y de nuestros egresados, pero nos faltaba focalizar un poco algún programa en el liderazgo femenino, y la verdad es que fue un acierto, y lo demuestra esta segunda edición con la gran participación que tenemos de empresas de primera línea. Durante tres meses, las 40 seleccionadas trabajarán en equipo con sus mentoras para resolver los retos a los que se enfrentan y que defenderán ante un tribunal. Será en el mes de junio cuando conoceremos a las ganadoras de los 6.000 euros en premios.